Muy buenas noches, les damos el cordial saludo de bienvenida para la emisión de hoy martes aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación los titulares. Los procesos de inscripción para el programa Jóvenes en Acción a partir de mañana y hasta el viernes se realizarán en la oficina del enlace de Jóvenes en Acción ubicada en el CAMP. Este fin de semana la Secretaría de Hacienda se traslada a los centros comerciales para facilitar los pagos de impuesto predial e industria y comercio. La Junta de Acción Comunal de Tablones organiza concurso para elegir la cuadra más iluminada en la temporada decembrina. Este viernes habrá una maratón de bailoterapia y aeróbicos en el Parque Obrero. La sonda INSAC pudo con éxito posarse sobre el suelo del planeta Marte. Y en los deportes, la palmirana Paola Caicedo, hoy subcampeona de boxeo, fue recibida con honores en su tierra natal. Los procesos de inscripción para el programa Jóvenes en Acción, que en esta ocasión está dirigido exclusivamente a Aprendices del SENA, se realizó hasta hoy en el Centro de Biotecnología Industrial. Ya a partir de mañana y hasta el próximo viernes se realizará en la oficina del enlace de Jóvenes en Acción ubicada en el CAMP. Ya está abierto el preregistro del programa Jóvenes en Acción, que en esta ocasión beneficiará solo a Aprendices del SENA que lleven cerca de nueve meses en su proceso académico. Es importante la aclaración porque en estos momentos solo estamos en inscripciones en el SENA, con los jóvenes estudiantes del SENA. Y ya la de las universidades todavía ya nos tocará esperar a la próxima convocatoria, que va más o menos en febrero o marzo. Pero en estos momentos estamos en inscripciones en el SENA y hasta el día de hoy, el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, estamos nosotros en inscripciones en el SENA aquí en esta oficina, aquí en Jóvenes en Acción. Los requisitos para que estos jóvenes se puedan registrar es principalmente que tengan entre 16 y 24 años y que lleven cerca de nueve meses en su proceso académico. Reciben una capacitación directamente allá en el SENA y si ellos cumplen con un puntaje del SISBEN, que sea población vulnerable, de 50 hacia abajo, ellos se pueden inscribir. El requisito es que ya esté estudiando en el SENA y que tenga siquiera un año allá estudiando o nueve meses más o menos así. Pero esos son los requisitos para que ellos puedan acceder a este subsidio de Jóvenes en Acción. A partir del miércoles 28 de noviembre, el proceso de registro se llevará a cabo en la Oficina de Jóvenes en Acción, en el CAM, de 7 y 30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. La Secretaría de Hacienda de Palmira se trasladará este fin de semana a los centros comerciales de la ciudad, promoviendo el pago del impuesto predial y de industria y comercio. Con el objetivo de continuar orientando de manera personalizada a los contribuyentes interesados en estar al día con el pago del impuesto predial y de industria y comercio, la alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Hacienda a cargo de Adriana María Reyes y la Subsecretaría de Cobro Coactivo Dioselina Mantilla, se trasladarán este fin de semana a varios centros comerciales de la ciudad como Cañaveral, Unicentro y Llano Grande Plaza, junto a sus equipos de trabajo para asesorar a los ciudadanos. La campaña busca continuar incentivando el pago de los impuestos ya mencionados e invitando a la comunidad a evitar procesos de cobro coactivo que podrían perjudicar su situación económica en un futuro. La visita se programó para este sábado 1 de diciembre en el Centro Comercial Cañaveral de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 2 de diciembre en los centros comerciales Llano Grande y Unicentro de 2 a 7 de la tarde, con el fin de asesorar de manera personalizada a los habitantes y entregarles el recibo predial y explicar las diversas formas de pago. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Tablones invita a toda la comunidad a participar del concurso del Mejor Callejón Alumbrado en estas fechas de fin de año. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Tablones, Miguel Valencia, extiende la invitación a toda su comunidad para que participe en el concurso del Callejón Mejor Alumbrado y Decorado para estas fiestas de fin de año. La elección se realizará el próximo 7 de diciembre. El Corregimiento de Tablones se hace el concurso de los Callejones Mejor Alumbrados. Van a participar de más de 15 callejones, con esto buscamos a través de la Junta de Acción Comunal para que la comunidad se integre y se vuelva a recuperar lo que era la Navidad, que se ha perdido mucho la cultura y la integración de las comunidades. Entonces vamos a hacer el mejor callejón alumbrado, va a tener un premio de un cerdo. Y para el segundo lugar vamos a darle, si Dios quiere, una tina de leche. La elección de la Mejor Cuadra se realizará el 7 de diciembre y el 15 se realizaría la entrega de los premios. El segundo lugar va a ser el doctor Diego Fernando Ramos, gerente del Canal CNC, que siempre nos ha colaborado y pues como la cobertura que tiene el Canal CNC en todo Palmirio, y sus veras y su corregimiento. Entonces él va a ir el día 7 de diciembre a hacer la calificación para quien es el ganador del callejón. Esta es la invitación oficial para que todos los habitantes del Corregimiento de Tablones participen en este espectacular concurso. La invitación es para toda la comunidad de Tablones, para todos los callejones, más de 12 callejones para que se motiven y tengan el espíritu navideño para que alumbre su callejón para el 7 de diciembre. Ya saben que el ganador de Mejor al Callejón Alumbrado va a tener un premio que es un cerdo para el segundo lugar una tina de leche. Entonces con esto nosotros integramos a la comunidad de Tablones para que los ocurrimientos se vean bonitos y cada día lleguen más turistas. De otra parte, el gimnasio Master Gym, ubicado en el barrio Las Flores, junto con la alcaldía de Palmira, realizarán la maratón de aeróbicos y bailoterapia en el Parque Obrero este próximo viernes 30 de noviembre. Propiciando espacios de deporte y recreación, la Administración Municipal junto al gimnasio Master Gym realizarán el próximo viernes 30 de noviembre del 2018 la primera maratón de aeróbicos y bailoterapia en Palmira totalmente gratis. El único requisito es asistir con la ropa adecuada. También te puedes inscribir en las instalaciones del gimnasio en la calle 21 con número 344 Barrio Las Flores o en las páginas de Facebook e Instagram. Esta actividad se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde en el Parque Obrero. La idea es que la comunidad participe masivamente en este evento, donde se fortalece el deporte y la salud. Además, es una actividad en la cual se pueden compartir junto a familias y amigos. Esta es la invitación para que toda la comunidad palmirana asista a esta maratón de aeróbicos y bailoterapia por el gimnasio Master Gym. Qué buena forma de terminar el mes. Veamos a continuación las cifras económicas del día. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. Ya regreso a más información en CNC, el enlace de las noticias. Pasos para una buena salud mental Haz que pensar de forma positiva se convierta en un hábito para mantenerte motivado e inspirado. Aprender a manejar las emociones, evitar el estrés y mantener relaciones saludables pueden ser un buen comienzo. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos, ¿para qué giros? Cuando hay Supergiros. Noviembre es el mes para celebrar la vida en Jesús. Estamos convencidos que Dios tiene cosas grandes para ti y los tuyos. En nuestras dos celebraciones, este domingo 7 de la mañana y 10 de la mañana en nuestro auditorio del Centro Misionero Betesda Palmira. Señor nos dice en su palabra, mi propósito es darles vida plena y abundante. Ven y participa con nosotros. En noviembre celebramos la vida en Jesús. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases. Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34, B63, Versalles. Jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. Restaurante Come Pues. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches. O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Comercializadora Marden en Palmira, Marden La 47, Marden El Bosque, Marden Zona Sur, Marden Centro, Marden Mayoristas, ahora en Cali Norte. Marden, juntos cumplimos un gran papel. www.comercializadora-marden.com Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Bueno Palmira, ya saben, estamos aquí, vamos a prenderlo. El alcalde ha seguido reproduciendo algo que en los últimos años ha caracterizado muchísimo al municipio de Palmira, que es este festival de Carlos Nieto y nosotros nos sentimos muy encantados de estar nuevamente acá. Hoy vamos a cenar canción y pues o sea, esperamos que como los otros tres conciertos que hemos tenido atrás esta noche sea una locura. De verdad que el cariño de toda esta gente que cada vez más quiere su música, porque la música es pacífico de todos. Contentísimos de ver la asistencia de palmiranos, de turistas, a la concha acústica Jaime del Flaco Agudelo. En estos tres años tratamos de incluir todo lo que hemos venido haciendo con los gestores culturales, porque sabemos que es de gran gusto de los palmiranos. Por Palmira vale la pena vivir. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras crossfit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym en Las Flores, calle 21, número 344. Queremos darte 8 consejos para controlar el azúcar en la sangre y la presión arterial. Come más frutas y verduras. Prefier arroz y harinas en su forma integral. Toma más agua y jugos con su dulce natural. Modera la sal en tus alimentos. Evita el sobrepeso. Muévete. Haz alguna actividad física. No fumes y visita al médico por lo menos una vez al año. Con esto vas a conseguir mejoras significativas en tu salud. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Cofinal Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional, oriunda del Departamento de Nariño, desde hace tres meses está al servicio de la comunidad Palmira. Conozca sus servicios y diversos beneficios que ofrece a sus afiliados. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Cofinal, oriunda de Nariño, cuenta con 54 años de experiencia y 23 agencias en el suroccidente colombiano. Hace tres meses llegó a Palmira para ofrecerle a todos los ciudadanos su portafolio de servicios y su amplia cobertura en servicios sociales que benefician a sus asociados. Ese portafolio de servicios sociales se complementa por un fondo de solidaridad, que son unos recursos económicos que tiene la cooperativa y que alimentan también un poquito a los asociados para que ellos reciban ayudas en momentos de calamidad doméstica. Tenemos también el fondo de educación que está orientado a invertir parte de nuestros recursos, de nuestros excedentes en el fortalecimiento de la educación formal. ¿Cómo lo hacemos? Buscando crear cupos de educación superior en la universidad pública. Y por último, dentro del portafolio social tenemos un fondo que se denomina Fondo de Bienestar Integral, cuyo objetivo es desarrollar actividades de orden recreativo, deportivo y cultural para los asociados. La cooperativa tiene cuentas de ahorro diseñadas para cada necesidad. Desde niños de 0 a 13 años, adultos en su etapa productiva, cuentas de ahorro empresariales y ahorro programado. Entonces, tenemos un producto diseñado para niños de 0 a 13 años de edad, denominado Cofiorrito. Cofiorrito es una cuenta de ahorros que la hemos diseñado con el único propósito de incentivar en los niños y en los padres de familia el buen hábito del ahorro. ¿Mediante qué? Mediante una cuenta, esta es su libreta, que inclusive es gratuita para el niño, es una cuenta donde no hay costos, no hay cobros. Entonces, eso estimula para que el niño aquí pueda consignar desde mil, dos mil pesos en adelante, lo que él quiera, lo que él pueda. A esta edad, a la que ya tocamos, después de Cofiorrito, vi una cuenta junior, que es para aquellos jóvenes que están en etapa educativa ya superior. Ya es simplemente cambiarle un perfil, pero también siguen con los mismos beneficios, la primera libreta gratuita. También pueden utilizar la tarjeta de débito de Cofinal, que es un medio transaccional que no solo le va a permitir hacer uso de sus recursos en cajero automático, sino que se le abre una gama de servicios a través de un multiportal transaccional. Esa cuenta se denomina CofiDiario y está creada para todas las personas mayores de 18 años que ya están en etapa productiva, independiente que sean asalariados o que sean independientes. La característica de las cuentas en Cofinal es que no hay cuotas de manejo. Aquí no existen, no se cobran cuotas de manejo por la cuenta, no se cobra papelería, no se cobra administración de cuenta. Además, Cofinal permite enviar o recibir giros nacionales, ofrece todas las líneas de crédito con financiamiento de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades de los asociados, seguros de vida y seguros de depósito. Esperamos y estamos seguros que la población palmirana y toda la población nariñense que vive aquí en la zona de Palmira, zonas aledañas, pues tengan una nueva opción esta de su casa. Los invitamos a que se afilien. Cofinal es creada para los asociados. La alcaldía de Palmira declaró un balance positivo tras las elecciones del pasado domingo de los jueces de paz y reconsideración en su jurisdicción. Un balance positivo del proceso de elección de 19 jueces de paz o de conocimiento de primera instancia y cinco jueces de paz de reconsideración o de segunda instancia ofreció el secretario de Gobierno y el alcalde encargado de Palmira, Fabio Mejía, luego de la jornada que se realizó este domingo 25 de noviembre de 2018 en la jurisdicción de Palmira. La alcaldía aportó toda la logística para el desarrollo de esta labor electoral. La convocatoria se realizó a través de la personería municipal a cargo de Efraín Rojas Doncel. Los candidatos a jueces de esta jurisdicción fueron postulados e inscritos por asociaciones comunitarias con el cumplimiento de los requisitos legales. La registraduría fue la encargada del proceso electoral. En la cuarta elección que se hace en Palmira, antes se hicieron en el 2003, 2008 y 2013. Los jueces de paz surgen en el ordenamiento jurídico desde 1991. En esencia, los jueces de paz forman parte de la justicia comunitaria como mecanismo alternativo de solución de conflictos para complementar las funciones de la justicia tradicional y ayudar a descongestionar los despachos judiciales, fortalecer la democracia y, a su vez, tener unos medios adicionales que fueran ágiles y efectivos para obtener los mismos resultados. Un informe presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial indica que de enero a septiembre de 2018 han muerto un total de 162 peatones, mientras que otros 419 resultaron con heridas luego de que fueran atropellados por vehículos en las vías. Este año van 162 peatones muertos en el Valle del Cauca. Ante esta cifra, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle adelanta jornadas de sensibilización para que conductores de motos y carros, además ciclistas, respeten el peatón cuando circulan por las vías del departamento. Según la agencia, el peatón es el segundo actor vial con altas cifras de heridos y de mortalidad en el departamento. Andrés Lañas, Secretario de Movilidad del Valle del Cauca, aseguró que el peatón es el segundo actor vial con mayor índice de accidentalidad y mortalidad a nivel nacional y departamental. Por eso indicó que su despacho continuará en los municipios de la región con las campañas que son guiadas por los agentes de tránsito con el fin de mejorar el comportamiento de todos en las vías. La Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca vino adelantando durante el año una serie de actividades pedagógicas en aulas móviles con el fin de sensibilizarlo sobre el comportamiento adecuado en las vías del departamento. Es de anotar que en el primer semestre del presente año se han registrado un total de 8.831 accidentes de tránsito en las carreteras del Valle. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y también la rotación de pico y placa para el día miércoles en Cali, aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de darle paso a Níger González que nos trae la información a nivel internacional. Gracias Oscar, hemos llegado a la información internacional. En CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en 13 escalas. Hoy iniciamos en California donde tras 7 minutos de terror la tensión se transformó en alegría en la sala de control de la NASA en Pasadena, pues la sonda InSight aterrizó con éxito en Marte. Las posibilidades de que algo saliera mal eran elevadas. InSight entró en la atmósfera marciana a casi 20.000 kilómetros por hora, que tenía que reducir a prácticamente cero en menos de siete minutos. El paracaídas, los centropropulsores y todos los demás elementos funcionaron a la perfección. Y a las 8.54 minutos de la tarde hora central europea, la sonda se posaba con suavidad sobre la planicie de Lysium, primera parte de la misión cumplida. Abro comillas, fue una experiencia increíblemente emocional, relataba el ingeniero jefe del equipo Tom Huffman. Pensar en que has estado trabajando durante siete años, al igual que mucha gente de esta sala, para llegar a un punto en que todo se reduce a casi siete minutos más para lograr sobrevivir, literalmente sobrevivir. Es algo muy difícil de describir, relató el ingeniero jefe del equipo. InSight pasará ahora 24 meses, cerca de un año marciano, recogiendo una gran cantidad de datos del interior del planeta rojo, para tratar de averiguar, entre otras cosas, cuál es su temperatura interna, cuáles son sus movimientos sísmicos y cuál es, en definitiva, su historia. Arranca una nueva misión. Y ahora nos trasladamos hasta Berlín, ciudad que en diciembre del 2016 se enfrentó a uno de los mayores traumas por un ataque terrorista, cuando un camión atravesó uno de los mercados navideños más famosos de la capital alemana. Dos años después, las autoridades garantizan la máxima seguridad en todo el lugar. Con una inversión de 2 millones y medio de euros en procedimientos e infraestructuras, volardos, bolsas de arena y bloques de hormigón rodean el mercado y tanto guardias de seguridad privados como policías de uniforme o de civil se encargan de que todo esté bajo control. Toda una exhibición de seguridad que unida al memorial de las víctimas hace un recordatorio de lo sucedido aquel día. Tanto los berlineses como los turistas se reúnen una vez más en este mercado para demostrar que no están dispuestos a que lo sucedido obstaculice su espíritu festivo y a pesar de las fuertes medidas de seguridad implementadas este año por las autoridades. Para dar buena cuenta de este espíritu de resistencia de los berlineses, un periódico local ha apodado a este mercado navideño como el fuerte del vino caliente. Y nosotros terminamos en México, en donde la frustración se instala en uno de los campamentos de migrantes centroamericanos en Tijuana. Un cóctel de circunstancias adversas ha hecho que aumente las solicitudes de repatriación. Muchos migrantes, la mayoría hondureños, llevan semanas a la espera de poder presentar una solicitud de asilo en Estados Unidos. Los albergues están hacinados y la hostilidad de la población local es cada vez mayor, abro comillas, no vemos esperanza de nada, ya llevamos muchos días acá y me siento cansado, como no hay esperanzas de pasar nada, cierro comillas, explicaba con resignación un joven hondureño. Tampoco invita al optimismo la actitud de las patrullas fronterizas y el ejército estadounidense, que el pasado domingo rechazaron con gases lacrimógenos un intento de asalto masivo a la valla fronteriza. La acción se produjo durante el curso de una manifestación de migrantes para protestar contra la decisión de Washington de que permanezcan en México mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, un trámite que puede durar más de un año. México ha pedido explicaciones a Estados Unidos por haber utilizado gases lacrimógenos contra la multitud en territorio mexicano. Por toda respuesta, Donald Trump ha instado al país vecino a deportar a los migrantes, a los que ha vuelto a criminalizar y ha amenazado con cerrar permanentemente el paso fronterizo. De esta forma nosotros culminamos la información internacional. Vamos a una pequeña pausa comercial y el regreso sigue toda la actualidad deportiva en CNC Noticias. Feliz noche. Las cosas no son buenas o malas por sí solas. El problema surge a partir del mal uso que les damos. Con la tecnología nos pasa frecuentemente. Te invitamos a cuidarte, evitando estos usos inadecuados. Cuando estés con la gente que quieres, deja a un lado el celular y disfruta plenamente esos momentos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases. Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles. Jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Crazy Mongolian. Somos el único restaurante de comida taiwanesa en Palmira, un lugar donde vivirás la mejor experiencia. Crazy Mongolian, en la calle 57, número 28B28, en el Boulevard de las Mercedes. Música Nos encontramos en el corregimiento de la buitrera. Soy artesana, trabajo el capacho de maíz. Impulsando más que todo lo que son la parte autóctona. Mili jardines, ecodetalles con plantas suculentes a nivel espiritual. Estos productos son ancestrales del Pacífico, son unas ricas y deliciosas tortas de chontaduro. Lo que se busca es fortalecer a los emprendedores tanto gastronómicos como artesanales. También quisimos articular con este festival la caminata ecológica, redescubre la buitrera. Tuvo una excelente acogida esta actividad y esperamos seguir realizando este tipo de actividades, este tipo de ferias. Gente emprendedora, gente que está haciendo productos de café, productos con el chontaduro, jabones, todo está habiendo aquí y por eso lo más importante es apoyarlos. Por Palmira vale la pena invertir. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smart Fit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Salas de velación. Pensiona Suat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los pandiranos. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste, además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. Restaurante Come Pues. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches. O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Óptica Mundo Visión Valle, la mejor protección para tus ojos. Examen profesional, calidad en lentes y monturas. Promociones permanentes en lentes Transition y lentes progresivos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, CIS de crédito y ACR. Contamos con sedes en Palmira, Candelaria, Rosso y Cerrito. Y ubícanos en Palmira, en la carrera 28, número 3174, al teléfono 284-4045. Una persona que piensa en el suicidio, siente que debe existir en un lugar donde no quiere. Nadie lo escucha, nadie lo entiende, nadie sabe. Y vivir se convierte en una lucha de todos los días. Y nos conectamos a esta hora con la información deportiva. La plazoleta del camp fue el escenario para el acto de homenaje dado a Paola Caicedo, palmirana, que es subcampeona mundial de boxeo. La deportista logró este subcampeonato gracias a su destacada participación en Nueva Delhi, en territorio indio. En horas de la mañana fue recibida con gran alegría la deportista palmirana Paola Caicedo Sinisterra, destacada pugilista quien gracias a sus habilidades boxísticas consiguió convertirse en subcampeona de la categoría de 81 kilogramos, disputado recientemente en territorio indio. Además del recibimiento por parte de los palmiranos, la deportista fue merecedora de un homenaje y distinciones en un acto protocolario, organizado por la Administración Municipal y presidido por el alcalde Jairo Ortega Zamboni y varios miembros de su gabinete. A propósito, la hoy subcampeona mundial de boxeo Paola Caicedo, oriunda del barrio Alfonso López en la Comuna 4, agradeció el apoyo recibido por parte de la Alcaldía de Palmira, que con su aporte contribuyó a que hoy pueda vivir este sueño hecho realidad. A nuestra subcampeona de boxeo le deseamos que siga cosechando triunfos y que su proceso deportivo le permita asumir nuevos retos que representen, con el tiempo, más y más logros alcanzados, y que hoy disfrute de este merecido subcampeonato mundial, que será un escalón más para llegar a los Olímpicos, que es su próximo sueño aún por alcanzar. Felicitaciones para ella, un orgullo para nosotros los palmiranos. De otra parte, el Cucuta Deportivo se coronó campeón del Torneo Águila 2018 al imponerse frente a la Unión Magdalena, reforzando aún más su glorioso regreso a la A. Cucuta superó tres goles por cero en la Serie Alunión Magdalena y se consagró con ello campeón del Torneo Águila 2018. Durante el primer tiempo hubo una propuesta ofensiva por parte de los dos equipos, pero en el desarrollo del partido, Cucuta mostró más sociedades y juego colectivo, lo que ha hecho que Jonathan Agudelo se destacara. Por el lado del ciclo mananero, Montaño y Ferreira figuraron en el inicio del partido, pero poco a poco se fueron opacando por la marca del motilón. El general Santander prendió la fiesta al minuto 23 después de la anotación de Agudelo. Agudelo, o precisamente el delantero motilón, fue determinante en la victoria dos goles por cero frente a la Unión Magdalena, fue el jugador más activo en el ataque, abrió el marcador al minuto 23 y asistió a Carlos Sinister en el segundo gol. En el tiempo complementario se vieron oportunidades de ataque para ambos equipos, pero Juan Chávez reivitó la caída de su arco, mientras que César Giraldo no pudo evitar el gol de Carlos Sinisterra. Al final el juego terminó 2-0 y la Serie 3-0, para que Cucuta gritara campeón. Y el Bucaramanga tiene que apostarle al Junior si quiere ganarse su lugar en la Copa Sudamericana. El Leopardo se aferra a que Junior se corone campeón del torneo internacional de este año para recibir con ello un cupo que le permitan participar en la otra mitad de la gloria continental. En la actualidad, los búcaros ocupan la novena casilla de la reclasificación y son ocho las plazas que Conmebol entregó a Colombia para que cuatro equipos participen en Libertadores y los otros cuatro estén en la Sudamericana. El cupo que el cuadro santandereano tenía parcialmente lo perdió después de la igualdad uno por uno de Río Negro en Barranquilla frente a Junior, puesto que el conjunto antioqueño lanzó de las 62 unidades en la reclasificación y por un punto superó al Canario. Por ello, Bucaramanga debe hacer fuerza para que Junior se consagre campeón de la Copa Sudamericana porque es el único camino para que Colombia tenga cinco cupos en la Libertadores que estarán distribuidos de la siguiente manera. Campeón de la Liga Águila 2018-1, ocupado por Tolima. Campeón de la Liga Águila 2018-2, aún por definirse. Campeón de la Copa Águila 2018-1, nacional. El mejor de la reclasificación, si Medellín pierde la final u once caldas, si Junior es campeón de la Sudamericana. Junior sí queda campeón de la Copa Sudamericana. Si Junior queda eliminado frente al Santa Fe o pierde la final en la Sudamericana, dejaría sin alguna posibilidad a los orientados por Flavio Torres. Pura matemática. Por lo pronto terminamos con esta información deportiva. A regresar a la siguiente pausa para comerciales, espera en la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pegan. Porque les duele. En el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym en Las Flores, calle 21, número 344. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Noviembre es el mes para celebrar la vida en Jesús. Estamos convencidos que Dios tiene cosas grandes para ti y los tuyos. En nuestras dos celebraciones, este domingo 7 de la mañana y 10 de la mañana, en nuestro auditorio del Centro Misionero Betesda Palmira. Señor nos dice en su palabra, mi propósito es darles vida plena y abundante. Ven y participa con nosotros. En noviembre celebramos la vida en Jesús. Excelente, este evento es super. Esto, el alcalde es lo máximo, San Boni. Ayuda y amplía la cultura, no solo de una parte, sino de las raíces del rock y la parte cultural de todas las personas que padecen. Es maravilloso. Es encantado porque es que, aparte de eso, reunir a familias, mejor dicho, todos vienen a compartir en familia acá. Un momento en que invertir en educación está tan cuestionado que creo que la cultura es uno de los pilares del desarrollo de un país, para que haya futuro. Igual yo creo que cada uno tiene un camino, ¿verdad? Y lo importante es seguir ese camino. Crazy Mongolian, somos el único restaurante de comida taiwanesa en Palmira, un lugar donde vivirás la mejor experiencia. Crazy Mongolian, en la calle 57, número 28B28, en el Boulevard de las Mercedes. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles. Formada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. Restaurante Come Pues. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque. Y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue. Ni chikungunya, ni zika. Antes de ir con nuestro resumen les presentamos la siguiente cápsula informativa de Legón Telecomunicaciones. Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio. Sí, a las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones que día a día te acompañan con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Quizás en muchas ocasiones hemos escuchado amigos y familiares decir cuerpo sano, mente sana. Pues en la nota del día de hoy llamada Tu Espacio, estuvimos con un grupo de baloncesto colombiano profesional quienes nos contaron su experiencia como deportistas y la importancia del deporte en el ser humano. El baloncesto, básquetbol o simplemente básquet, es uno de los deportes más practicados del mundo. Con más de 450 millones de jugadores en el último informe, se juegan numerosas ligas y campeonatos en el mundo entero y en Colombia. Desde la Federación Colombiana de Baloncesto, son muchos los títulos que se han otorgado equipos de varios departamentos del país. La importancia del baloncesto o de cualquier deporte es que nos ayuda a mejorar la capacidad cardiovascular, nos ayuda a mantener un buen estado físico, anímico, nos ayuda también a conocer mucha gente, nos abre muchas puertas ya sea en el mundo del deporte, en el mundo laboral o en el estudio. Mi experiencia personal me ha funcionado pues tuve descuento en la universidad, me ha ayudado a conocer grandes personas, grandes amigos. El equipo al que pertenezco se llama el Club Deportivo Pavor, soy uno de los fundadores de esta escuela, de este equipo en Bucaramanga, llevamos alrededor de cuatro años y medio. Nosotros hemos viajado en Socorro, Santander, San Gil, Santander, Cúcuta, hemos ido a Bogotá, Nibagué, hoy estamos aquí desde la hermosa ciudad de Pereira, nos ha parecido magnífica esa experiencia. Hemos conseguido alrededor de 15 títulos municipales y regionales, también tenemos distinciones. En el equipo de Pavor hemos tenido jugadores de talla internacional, tales como Elvis Baez, Arnold Luis, hemos tenido también jugadores de la Liga Profesional de Colombia, tales como Jair Jaimes, Daniel García, Michael Jackson, que en este momento es Selección Colombia, igual que Freddy Asprilla, han sido jugadores que han hecho parte del equipo y una parte importante en él. Y ya con la oportunidad de participar en la Liga, sea de Santander, de Bogotá, de Atlántico, de cualquiera de los departamentos de Colombia, se te pueden abrir puertas para llegar a algún equipo profesional, a alguna Copa Élite Nacional y de esa manera empezar a escalar en el baloncesto colombiano. Si tú tienes disciplina puedes llegar a obtener logros muy grandes. El segundo requisito es las ganas, querer siempre sobresalir y nunca rendirse. Nosotros entrenamos por lo menos tres horas diarias, hacemos gimnasio. Una de las partes más importantes de la preparación de un deportista está la comida. Tenemos que comer entre cuatro y cinco veces al día porque el desgaste energético es bastante fuerte. Una frase que suelo siempre decir es, si no sacas tiempo para entrenar, termina sacándolo para la enfermedad. La frase con la que más me identifico es la frase de su majestad Michael Jordan cuando dice que si hablas de los límites es porque los tienes. Si dices que juegas al límite es porque lo tienes. Pienso que entre menos límites tenga uno, más arriba puede llegar. Lento depende de la inspiración pero el esfuerzo depende de cada uno. Con eso también quiero decirle a todas las personas, a todos los niños que siguen un deporte, que son amantes de un deporte, que van a tener altibajos en su trascendencia, pero pues lo que importa es que nunca se rindan. Gracias a Legón TV por permitirnos estar en... ¡Tu espacio! Muy bien con este talentoso equipo. Recuerda que si tienes algún talento, habilidad o pasión que quieras compartir con nosotros es muy sencillo. Solo tienes que enviarnos un correo al que aparece en pantalla y podrás ser el próximo protagonista de nuestro espacio de Legón TV. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. ¡Hasta la próxima! Y antes de despedirnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Los procesos de inscripción para el programa Jóvenes en Acción a partir de mañana y hasta el viernes se realizarán en la oficina del enlace de Jóvenes en Acción ubicada en el CAMP. Este fin de semana la Secretaría de Hacienda se traslada a los centros comerciales para facilitar los pagos de impuesto predial e industria y comercio. La Junta de Acción Comunal de Tablones organiza concurso para elegir la cuadra más iluminada en la temporada decembrina. Este viernes habrá una maratón de bailoterapia y aeróbicos en el Parque Obrero. La sonda Insaic pudo con éxito posarse sobre el suelo del planeta Marte. Y en los deportes, la palmirana Paola Caicedo, hoy subcampeona de boxeo, fue recibida con honores en su tierra natal. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión por hoy martes aquí en CNC, el enlace de las noticias. Como siempre agradecemos que hayan estado con nosotros y les invitamos para que nos vuelvan a acompañar mañana miércoles a partir de las 8 de la noche. A todos les deseamos un feliz y merecido descanso. Muchas gracias. 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 Gracias.